...ver a perdonar, porque a mí lo que me dicen es que Shakira lo que hace es privilegiar la familia. Eh, es que no me incumbe a mí, por eso... No te la hago. Sin duda alguna, Shakira es una de las cantantes mundialmente más conocidas. A lo largo de los años ha logrado acumular una enorme riqueza. La colombiana ha forjado todo un imperio. A partir de sus muy exitosos trabajos discográficos, publicidades para grandes marcas, su participación en películas, su propia línea de perfumes y siendo jurado en reconocidos programas de televisión en Estados Unidos, entre otros ingresos provenientes de su fructífera carrera. Shakira sí o sí tiene una de las fortunas más sólidas del ambiente artístico. En medio de su separación tan mediática con el futbolista Gerard Piqué, los bienes y propiedades que tiene la cantante podrían llevarlos a entrar a un enorme contratiempo legal. De acuerdo con la información de diferentes sitios de internet, Shakira es dueña de casas y compañías ubicadas en Barcelona, Miami y las Bahamas. Aunque la mayoría de estos bienes están a nombre de distintas compañías, el sitio de internet Celebrity Network ha mencionado que Shakira es considerada como una de las mujeres más influyentes del planeta, afirmando que su fortuna asciende a los 300 millones de dólares. La colombiana es la cantante, con las mayores ventas de todos los tiempos, por lo que sus ingresos principalmente provienen de la música. La intérprete de Waka Waka triplica los ingresos del jugador del Barcelona. Y es que medios de comunicación dicen que Gerard Piqué tiene aproximadamente 80 millones de dólares como fortuna. En el comienzo de su relación la pareja se mudó a una zona muy exclusiva de Barcelona. La casa tiene aproximadamente 700 metros cuadrados y otros 1000 metros de jardín. Tiene un estilo minimalista y las características de esta mansión incluyen un jardín bastante extenso, gimnasio, piscina al aire libre con caída de agua. Y por si esto no fuera suficiente, una cancha de tenis. Pero las propiedades que posee esta pareja no terminan ahí. De acuerdo con el sitio El Espectador, Shakira y Piqué tienen otra mansión ubicada muy cerca del Camp Nou, sede del club Barcelona. Justamente la familia se refugiaba en este lugar, cuando el futbolista tenía que tener entrenamientos. Esta casa tiene alrededor de 1300 metros cuadrados, en los que se destacan amplios espacios verdes, gimnasio, piscina, y una cocina increíble panorámica. La propiedad que la pareja adquirió en las Bahamas, está valuada en aproximadamente 1.1 millones de euros. En su cuenta de Instagram, los hemos pedido ver disfrutar de días soleados, y a sus hijos disfrutando de este paradisíaco lugar. La casa de Shakira ubicada en Miami, está valuada en aproximadamente 11.6 millones de dólares. Como punto importante, esta casa tenía 7 habitaciones, 6 baños, y amplias habitaciones abiertas. Lo cierto es que los bienes de esta pareja son incalculables, y es que es importante mencionar que hace un año, el nombre de Shakira también apareció en los conocidos, y renombrados Pandora Papers. De igual manera, Piqué ha estado envuelta en diferentes escándalos, que podrían también traerle muchos contratiempos legales. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.